Este día las autoridades del Tribunal Supremo Electoral han firmado ya el permiso para la impresión en serie de las papeletas electorales a usar en el proceso para elegir al alcalde de San Luis Comayagua. Los documentos listos, esperamos tener el martes, empezar el empaque el miércoles, ahí tendremos también observadores de los partidos, miércoles y jueves, salir el viernes con el material custodiado por las Fuerzas Armadas y hemos acordado con ellos que la distribución arrancará a las cuatro y media de la mañana del día sábado. Además de esto se tiene listo ya otro material como maletas y credenciales que serán entregados en estos días a los diferentes representantes de los partidos en contienda. El día de hoy en la tarde le entregamos a los partidos las credenciales de los miembros de las mesas electorales, estamos ya imprimiendo el día de ayer, imprimimos todo el material de capacitación que se va a empezar las capacitaciones mañana en el municipio de San Luis y también se les van a dar otros materiales de capacitación a los partidos o si ellos quieren hacer algún reforzamiento en sus mesas. Por su parte los representantes del partido nacional y el partido liberal están al lado del tribunal supervisando cada detalle y movimiento para este proceso y manifiestan que el pueblo de San Luis está listo y en paz para vivir este proceso. Estamos confiados, el tribunal nos ha invitado a todos los procesos que se han llevado a cabo a lo largo de los años y este caso no es la excepción para la ver la transparencia del mismo. La gente está bien positiva a lo que estamos esperando este proceso, realmente la gente está muy positiva porque ellos quieren ir a votar, para que se mire la transparencia de lo que es este proceso y por eso nosotros estamos aquí como observadores para ver la legalidad de que esto se lleve a cabo. El proceso electoral para saber cuál será el alcalde en San Luis Comayagua está a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo Electoral tiene listo ya algún material y la próxima semana este podría ser entregado junto con las credenciales. El viernes se llevará a cabo los traslados de todo este material en un proceso que será histórico e inédito en nuestro país. Con cámara de Moisés de León, Parnotti Fidel les informó Marco Calix recordándoles que nosotros fomentamos una cultura por la paz.